Bueno, pues de momento esta es la maceta que he encontrado, así que pueda entrar el onion. Las he quitado, estas que os voy a enseñar son de dos macetas, es esta, que tiene muchas raíces, esta es vieja, esta es de una maceta, esta y esta es de otra, y ahora os voy a enseñar otra. A esta no le voy a quitar, hijito, a no ser que se caigan ahora cuando lo vayamos a plantar, pero no le voy a quitar. Y ahora vais a ver el arreglo que hicimos, donde era muy pequeñita. Y mirad como se ha puesto. En el arreglo había varias plantas, pero como veis, no se ve ninguna. Teníamos el onion este, teníamos esta cheveria, que no me acuerdo cual era, como veis. Y la afra, así que quiero sacarlo sin estropear las demás, porque las demás quiero dejarla ahí, en el arreglo. Así que a ver como, a ver si encuentro mi, mi cuchara. Y si no lo vamos a intentar con las pinzas. Vamos a ver como, como lo sacamos sin hacerle daño a las demás. Que me parece, un poquito complicado. No quiero dañar ni a ella ni a las demás. Pero que se ha puesto enorme. Yo no sé si os acordáis de cuando hicimos el arreglo este. Si no, bueno, lo tenéis en vídeos anteriores. Y veréis que era pequeñita. Como pequeñita que no tapaba ninguna, porque las demás están detrás. Y lo que no ha dejado es crecer a las demás. Pero creo que la voy a tener que quitar. No lo sé. Suelen tener así chiquitita la raíz, pequeña, pero... Ahora. Se han venido los dos juntos. Vamos a ver como lo vamos a poner todo. Bueno, pues voy a coger el... Voy a cepillarla un poquito, porque la... La chéveria se ha quedado con un... Voy a ponerlo que lo veas ahí. Se ha quedado todo llena de tierra. Ya. Ya era la piedrecita que tenía. Vamos a quitarle lo que podamos. Y ahora vamos... Ahora la después la limpiaré bien. Porque tendré que ponerle... Un poquito de más sustrato. Ah, es que tenía también de adorno piedras que... Que ya ni se veían. Bueno, vamos a ir por la grande. Está preciosa. No me lo podéis negar. Vamos a ayudarnos con el... Arributo del pincel. A ver si haciendo un poquito de... Fuerza. Sale. Que tiene por aquí piedrecita de adorno. Vamos a ponerla para atrás. El sustrato está sueltecito. Pero claro. Una nuez de adorno. No quiero hacer... No estoy haciendo mucha fuerza. Porque no quiero rompermos las raíces. Aunque alguna se romperán. Ya está saliendo. ¿Veis las raíces que tenía? Y ahora... De momento vamos a dejar... El arreglo. Con la... Ay, viene una... Viene una floración. Con la... Es la primera floración. Ninguna chéveria me ha dado ninguna. Y esta me la ha dado. Aquí. No sé si lo estáis viendo. ¿Lo veis? Una floración. Qué alegría. Vamos a quitar la sojita seca de la... De la enium. Y ahora que le da más luz a la chéveria... Pues... No sé cuál era. No me acuerdo. Si esta fue la que me regaló... Mi amiga Esperanzi... Que venía pintada. No se dio cuenta de que venía pintada. De marrón. Y cuando empezó a... A coger sus colores... Se lo dije. Digo, ven carne y mira. Qué preciosos colores cogen con... Con el sol o con... O en invierno. No sé por qué la pintan, la verdad. Si no las compráramos... Pintadas... Pues... Me imagino... Que no las pintarían. Pero como... Seguimos pintando... Comprando... Yo no, de verdad. Pero bueno. Sé que hay personas que... Aquí le vamos a poner un poquito de... Voy a quitar una sojita. Y se ha quedado un poquito... Ahí. Y como va... Lo voy a sembrar otra vez. Donde he dejado mi artilugio. A ver si... Me abrirá agujeros. Nunca os pasa. Nada más que me pasa a mí. Que cada vez que nos ponemos... Todos los artilugios... Van desapareciendo. Pues ahora va a tener... Muchísima claridad. Y a la espera... De esa floración maravillosa. Fijaros todas las piedras que le pusimos. Para que se viera más... Se las voy a dejar ahí. Que estamos... Me gustan los adornos con piedritas. Así que las dejaremos ahí. Lo que ha crecido... Le dejaremos la nuez. Bueno. Y así me ha quedado este. Ahora vamos a trasplantar... Todos en la misma maceta. ¿Vale? Ya estoy aquí. Bueno. Pues vamos a empezar con... Echándole sustrato. Voy a poner el mismo sustrato. Porque es que esto... Es del año pasado también. Lo único que le he quitado es la... Las raíces viejas. Pero lleva perlita también. Así que... Me voy a traer para acá. No me gusta mucho el color de esta maceta. En un principio... Hace ya varios años... Las puse... Lo que pasa es que como... Empecé a regalar macetas... Plantas las regalaba hasta con la maceta incluida. Eso fue una época... Hay época que lo mismo te da por no tener nada... Que te da por... Por tener. Ahora me ha dado por tener... Y en aquella época me dio por... Por no tener. Pero bueno. Y eso... Y empecé a regalar plantas... Y las regalaba hasta con las macetas incluidas. Y yo creo que... Esta verde solamente me queda esta ya. Puse todas las macetas... Que tenía en color... Verde y... Y el rosa chicle. Me gustó en esa época... Ese color palpatio. Vamos a poner esta pequeñita... Aquí. Aquí. Aquí son muchas, ¿eh? Voy a quitarle un poquito de las hojas de abajo... Para tener un poquito más de espacio... Para meterla. Yo no he propagado esta por hoja. No sé si... Va a ser la primera vez. Porque no la voy a tirar. Voy a intentar a ver si se propaga bien por hoja. Me imagino que sí, ¿no? ¿Habéis propagado ustedes? Algunas por hoja. Mis propagaciones por hoja... De las Echeverias sí están muy bien. Pero... Hay que tener paciencia. Lo que sí os recomiendo... Que veo que muchas... En el Facebook, por ejemplo... Veo que muchas le... Le riegan la... Le mojan las hojas. Entonces... Yo aconsejo que no... Que no le mojéis las hojas. Porque... Primero ponerla en sustrato seco. La hoja. Y una vez que eche la raíz... Al menos eso es lo que yo hago, ¿eh? Por mi experiencia. No que yo sea una experta. En mi experiencia estoy hablando. Yo primero las pongo en sustrato seco. No hace falta... Para eso no hace falta ponerle... Ningún fertilizante ni nada. Yo he visto que se le echa fertilizante también. Yo no se lo hago. No se lo pongo. Pone la hoja. Y cuando empiece a echar... La raíz... Pues... Vamos a ver cuál es la que tiene. Entonces... Con un pulverizador... Yo... Voy pulverizando lo que es... La punta de la hoja. No la hoja. Porque la hoja en sí... Lleva agua... Y es la que le da los nutrientes... A esa raíz... Y a esa... Y a ese brote... Que está saliendo. Entonces... No necesita que se moje. Porque lo que hacemos al mojarla... La hoja... Es pudrirla. Entonces... Ni nos sale el brote... Ni nada. Porque una vez que se pudre... La hoja... Ya... No tiene solución. Así que... Ese consejito... Si os lo doy... Para propagar por hoja. A mí... Me ha funcionado. Así que... Si queréis probarlo así... Por lo menos... Yo lo he probado así... Y así... Me ha dado un buen resultado... Que de hecho... Poquita... No... No se me han dado... Por hoja... Pero... Eso... Paciencia... Ahora en primavera... Empezarán a crecer más rápida... Porque con el frío... Se han quedado... Paralizados... Y ahora en primavera... Pues se pondrán más grandes... Pero la verdad es que es un proceso lento... Pero bonito... Porque cuando tú pones una hoja... Y... Ves que te está saliendo raíz... O que te está saliendo el brote... Porque hay veces que primero sale la raíz... Y después... Sale el brote... O... Primero sale el brote... Y después la raíz... Da lo mismo... Porque una vez que sale el brote... Después sale la raíz... Vamos que tampoco es... Es complicado... Ni... Ni os asustéis... Si no echa raíz de pronto... Y sale el brote... Vamos que es normal... Así que... Ese procedimiento es el mío... Y siempre... Siempre... Riego... Que ha salido ya... La planta... Riego la planta... No le doy agua... A la hoja... Hasta que la hoja... No se seque... Porque ya... Le ha dado todos los nutrientes... A su... Retoña... Hasta entonces... Pues ya se le retira la hoja... Que ya está seca... Ya no la pobre... Ya ha dado todo lo que tenía que dar... Y entonces pues la retiramos... Y ya nos queda la roceta... Solita... Solita... Ya una vez que queda solita... Pues ya... Ya está más grandecita... Y entonces pues la regamos... Normal... Como... Como cualquier... Suculenta que tengamos... Bueno pues te ha quedado así... No me gusta el espacio que ha quedado aquí... Vamos a ponerla más para acá... Esta... Y así... Tienen más... Más espacio... Vamos a ver... Pues le quiero ponerle las piedritas... Es que a mí... A mí en particular me da mucho coraje... Redar y que es... Y ver las perlitas... Aparte de que es bueno para... Yo uso la piedra volcánica... Empecé a usar piedra blanca... Y la verdad que se me empezaron a pudrir... Porque la piedra blanca... Retiene mucho la humedad... Y no... Y empecé a usarla... Ya la piedra volcánica... Y desde entonces... Le pongo la piedra volcánica... Y no he tenido ningún problema... Con... Bueno pues voy a limpiar esto... Un poquito... Y os la enseño... Bueno pues aquí está... Os la he querido enseñar... Donde se va a quedar... Se ha quedado muy bonita... Y yo también tengo mariposas... ¿Eh? No solamente ustedes... Las que enseñáis las maripositas... Y ahora vamos a ver... El arreglo como ha quedado... Con otra mariposa... Que de mariposas han venido hoy... Aquí se le ve mejor la... ¿Veis? La floración... Y el del... El del... Vídeo anterior... Os voy a enseñar... Donde lo he puesto... Mira... Aquí vamos a empezar ya... Con lo que yo quiero hacer... Mirad como ha quedado... Ha quedado muy chulo... No es el sitio donde se va a quedar... Porque... Vamos a... Quiero hacer unas cositas en el patio... Como os comenté... Y nada... Ya sabéis... Comentar... Suscribiros... Y muchos likes... El like es lo más importante para YouTube... Para que nos promocione... Y los comentarios... Pues son importantes para nosotras... Así que... Adiós... Muchas gracias por todo... Chao... Gracias... 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 Gracias...